Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desafortunadamente no todos, no todos los maestros son causa de admiración. Mira esta historia que ha causado indignación y cómo no, a partir de su difusión a través de un video en las redes sociales, se observa cómo este maestro, entre comillas, instruye a la banda de guerra de un colegio de bachilleres allá en el estado de Sonora. Discute durante algunos segundos con su alumno y finalmente arremete en su contra a punta de golpes durante la grezca. Otro de los jóvenes trata de intervenir, pero también es agredido físicamente por el maestro, entre comillas. Se sabe que ya existe una demanda por estos hechos ocurridos el lunes pasado y además los estudiantes exigen que a este profesor se le restrinja su presencia en el lugar de los ensayos. Bueno, no nada más se le tendría que restringir su presencia en los ensayos, sino restringir su licencia para educar, entre comillas, a los jóvenes del estado de Sonora. Comentamos en caso de que haya sido como lo marcan algunas evidencias que portan ahí en las redes sociales, sin embargo, nuestro maestro está bien convencido de que cometió un error, lo comenta él, y obviamente nosotros como colegio de bachilleres vamos a recibir instrucciones de dirección jurídica de nuestra propia institución y obviamente decimos al maestro que si cometió el error, que pida las disculpas necesarias. Y con las disculpas basta es pregunta.